Atención campeón, ¿Quieres ganar masa muscular rápido y de forma natural? En este video te voy a contar los factores más importantes del entrenamiento para la hipertrofia. El conocer estos factores será muy útil para que logres tener esos brazos como roca y el cuerpo de un superhéroe. Es por eso que debes ver este video hasta el final y te enteres de una vez por todas las claves para el desarrollo de la masa muscular. Este es el quinto video de la serie de flaco a musculoso. En el comentario fijado vas a conseguir la serie completa, la guía definitiva para que puedas convertirte en un dios griego. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Comencemos. Después del entrenamiento se produce daño muscular, más marcado en fases excéntricas del movimiento. Este daño implica la ruptura de sarcomeros y membranas, lo que lleva a una inflamación y tumefacción producto de la respuesta inmunitaria del organismo frente al daño causado. El daño muscular inducido por el entrenamiento genera en el cuerpo diferentes eventos mediante los cuales se produce la hipertrofia, como aumento del IGF-1 y mayor actividad en las células satélites, así como también aumento de la hormona del crecimiento y asimismo aumento de la síntesis proteica. Por ello existe la creencia de la necesidad de este efecto para maximizar la hipertrofia. Pero la verdad es que dichos eventos tienen lugar con el objetivo de reparar ese daño y no para la ganancia de masa muscular. Hay muchos que evalúan la calidad de su entrenamiento por el dolor muscular que sienten después de la sesión de entrenamiento pasado unos días. Llámese este dolor muscular como DOMS, por sus siglas en inglés, y no debe ser así. Puedes tener un buen entrenamiento estructurado y dependiendo de tu experiencia, los DOMS pueden ser mayores o menores. Pero el hecho de que no aparezca no quiere decir que no hayas entrenado bien. Todo se resume a las sensaciones dentro de la rutina de entrenamiento, controlando las variables adecuadas. Has flipado, eh. Por otro lado, se debe tener en cuenta que mientras más daño muscular generemos, más tiempo de recuperación va a necesitar nuestro cuerpo. Por lo que el volumen y la frecuencia de entrenamiento, cuales son otras variables importantes en la hipertrofia, se van a ver gravemente comprometidas. Algunos músculos son más susceptibles a padecer daño muscular, además de entrar en juego el factor genético. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Mi hermano está muriendo! ¡Ayúdenme! Los eventos mencionados anteriormente pueden ser inducidos mediante la tensión mecánica y el estrés metabólico. Factores mucho más importantes y de los que vamos a hablar a continuación. Es aquí donde aparece el daño muscular, como un producto de estos dos principios, más no como un pilar fundamental para basar nuestro entrenamiento. Esta información vale millones. Ahora sí, entremos a lo que realmente importa. El estrés metabólico se define como una acumulación de metabolitos y subproductos propios del metabolismo de la glucosa. Están relacionados con la contracción muscular. Nos referimos a metabolitos como el lactato, iones de hidrógeno, fósforo inorgánico o creatina. Esta circunstancia puede provocar un alto grado de estrés metabólico, lo cual se ha teorizado que puede mediar la respuesta hipertrófica. Según la investigación actual, las máximas ganancias de masa muscular son producidas a través de un entrenamiento que produzca un estrés metabólico significativo sin pérdidas de tensión mecánica durante el mismo. Esto se consigue moviéndose en un rango de repeticiones de entre 6 y 20 realizadas con un grado de esfuerzo alto. Es decir, por debajo de un RIP 4 o por encima de un RPE 6, que serían lo mismo pero usando diferentes herramientas de autorregulación. Esto se traduce en que debes realizar estas series con la cantidad de repeticiones que realmente representa un esfuerzo. Por ejemplo, que tú percibas que pudiste hacer 3 o 4 repeticiones más, eso significa que estamos cerca del fallo, que solo podías dar 4 y no más. La tensión mecánica es probablemente el factor más importante a la hora de la hipertrofia muscular. De este desarrollo muscular, el mayor porcentaje es debido a la aplicación específica de una determinada tensión muscular. Se cree que la tensión mecánica perturba la integridad de la musculatura esquelética de forma mecánica y química, desencadenando una serie de respuestas moleculares y celulares en la miofibrilla y en las células satélites. Respecto al entrenamiento con cargas, el grado de tensión mecánica depende principalmente de dos aspectos fundamentales. La intensidad, que son los kilogramos de carga, y la duración de la tensión muscular, es decir, el tiempo que dura la aplicación de la carga, en lo que se sugiere hacer series que duren de 40 a 60 segundos máximo. Puedes aprender cómo manejar el tema de la tensión mecánica aplicando la estrategia del tempo que te indiqué en el anterior video de esta serie. Por ello, conseguir una óptima combinación de estos dos factores podría maximizar el reclutamiento de las unidades motoras. Esto supone ampliar el espectro de unidades motoras que llegan a la fatiga, y por ende, una mayor respuesta adaptativa de la hipertrofia. Mediante todo lo antes mencionado, se puede considerar lo siguiente. Los ejercicios con músculo en estiramiento, tempo largo y el abuso de ejercicios excéntricos, genera mayor daño muscular. El grado de daño muscular va a depender del nivel de entrenamiento, grupo muscular, tipo de fibra y factores genéticos. Por otro lado, el daño muscular compromete la recuperación, reduciendo la capacidad del músculo de realizar fuerza, interfiriendo así en las variables de frecuencia y volumen de entrenamiento, lo que puede afectar sesiones futuras, si es muy elevado. El entrenamiento debe estar basado en aplicar tensión mecánica y estrés metabólico, para así maximizar la ganancia de masa muscular. El daño muscular será un resultado del correcto manejo de los dos mecanismos anteriores. Dime en los comentarios si quieres aprender algo más sobre el desarrollo de la masa muscular de forma natural, ya que eso es lo que predico en este canal. Aumenta tu poder dándole clic aquí y si te interesa aumentar masa muscular de forma natural, nos vemos en este video.